¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más de Rainbow Six aquí en mi canal Y hoy, amigos y amigas, este vídeo es sobre más información que se viene con esta temporada 4 Que el otro día ya confirmaron su nombre llamada Solar Ride Antes de seguir con el vídeo, amigos y amigas, os quiero hablar sobre esta aplicación llamada TikTok Now Básicamente lo único que tenéis que hacer es descargaros esta aplicación con el enlace que os dejaré abajo en la descripción Y con eso ya os dan 2 euros completamente gratis Y si entráis 7 días seguidos e iniciáis sesión, os dan 7 euros a vosotros y por supuesto a vuestros colegas Si pone algún código, ponéis este que estáis viendo en pantalla y ya estaría todo Una manera diferente de apoyarme, así que bueno, todo el mundo hacerlo, es completamente gratis Y nada, ahora sé que sí, seguimos con el vídeo, vamos allá Como ya sabéis, el día 21 de noviembre es la revelación, la presentación de esta temporada Que estaremos reaccionándola en mi canal de YouTube Y en cuanto termine esa revelación os subiré todo el contenido principal Ese mismo día que tenéis que saber Y a lo largo de esa semana por supuesto también tendréis contenido Muy pero que muy importante que tenéis que ver sobre esta temporada Obviamente gracias a Ubisoft España y a Rainbow Six España Pero hoy, amigos y amigas, lo que vais a ver Que a mí me lo han pasado un poquito antes Es en este caso la escuadra El equipo que va a representar esta tercera Tercera no, esta cuarta temporada De este año 7 Llamada Solar Ride Que como ya sabéis, pues bueno, desde hace ya Este principio de año Tenemos en este caso diferentes tipos de escuadras Conocemos la escuadra típica y mítica de Rainbow Six En este caso Nighthaven Luego tenemos la escuadra esta de Dock Que diría que era World War Y ahora viene esta para la temporada 4 Que por cierto, en esta temporada 3 Ya hemos visto algo de lo que puede ser esta escuadra Me voy a callar completamente Os he puesto el sonido al máximo en el OBS Para que lo escuchéis perfecto Vemos el vídeo que está subtitulado en español Duró un minuto Y luego lo comentamos Quiero que veáis todos los detalles Quiero que os fijéis en todo Porque de verdad que merece la pena Vamos a verlo Secrecia y miedo Somos los bogeymen del mundo militar Cuando venimos para ti No hay nada que puedes hacer Voy a Radio Cypon Somos los mejores suites para lidiar con los peoros Nuestra única dirección Es para lograr nuestro objetivo No preguntas No tapas roja Los intel y los contactos que adquirimos ¡Ghost Eyes! De manera oficial Amigas y amigas Esta es la escuadra Que va a representar Esta temporada 4 Solar Raid Y que por supuesto El día 21 Veremos obviamente Más información Sobre esta escuadra Que obviamente En este vídeo Dejan muchas cosas caer Que veremos el día 21 Como bien he dicho Aquí lo estáis viendo Presentación completa El 21 de noviembre Domingo Estaremos en mi canal Reaccionándolo En vivo y en directo Maravilloso Bueno, le voy a dar esto A repetir Perdón Expandir No, no le voy a dar a expandir Le voy a dar a repetir Todo el rato ¿Vale? Reproducción automática Bueno, amigos y amigas Quiero que os fijéis en todo Por el hecho De que en este vídeo Hay bastantes cosas Entre ellas Obviamente Vemos todos los operadores Porque vemos sus habilidades Que en este caso Representan Al lado Del capitán Al lado de En este caso La pieza Que mueve a todo el mundo Que Bueno, como bien conocemos En Nighthub en Scali Como bien conocemos En Wolfward Es Doc En esta temporada Bueno En el propio vídeo Se ve Os voy a confirmar ahora Cuál es ¿No? El que representa Esta Esta escuadra Por así decirlo ¿No? Este equipo Pero de primeras Vemos en este caso La máscara Vemos la máscara De Cero Vemos la máscara En este caso De Vigil Vemos también La máscara De Nook ¿No? Que está bastante guapa De hecho Pone aquí Un pequeño detalle Está muy chula La máscara De Nook Luego también Vemos Esta habilidad Diría que es Esta habilidad Diría que es Vale El soplete de Maverick Ahí lo vemos Vemos a Lesion También La habilidad de Lesion Los Yu Vemos también Esta máscara Que exactamente No sé de quién es ¿Esta máscara De quién es? Bro Hostias Esta máscara Esta máscara Claro Esta máscara Es una máscara Esta máscara Puede ser muchas cosas Ya sé que es Esta máscara No lo voy a decir Pero esta máscara Es una máscara Es obviamente Una habilidad más ¿Vale? Bueno Ya lo veréis El día 21 ¿No? Increíble Vemos aquí En este caso El detalle ¿No? El detalle más guapo Que me parece Vemos la pistola De cabina Desgraciado Hostia puta A ver Obviamente La persona Bueno Lo comento luego Lo comento luego Lo comento luego Vemos también En este caso La habilidad de flores Vemos también La habilidad de Mozi También Y el icono Por así decirlo Ghost Eyes Me gusta el nombre Tío Me gusta el nombre La verdad Me gusta el nombre Está muy clinardo Sinceramente Es la escuadra Que más me gusta De todas las que hay A día de hoy Ahí contando Esta tres Las he dicho Antes Y yo creo que Esta es la mejor Tío Me gusta El diseño No sé Me parece algo simple Pero muy Muy top ¿Sabes lo que te quiero decir? Y obviamente A ver gente La gente La gente Que en este caso Lidera esto Es obviamente Caveira ¿Vale? Caveira Es la persona Que lidera Esta escuadra Yo sé que muchos De vosotros Os pensabais Que a lo mejor Iba a ser Knock Porque sí que es cierto Que Que no Que eres No sé Con el tema Este de la De la De la araña O este tipo De cosas ¿No? Pues sí que es cierto Que la podíamos En este caso Yo que sé ¿Sabes? Mover para ahí Podría ser el capitán No pensábamos En su momento Podría ser la persona Que lidera esta escuadra Pero no La persona que lidera Esta escuadra Es Caveira Amigos y amigas Así que nada Veremos a ver Qué pasa más con esto Qué acaba ocurriendo Con estas escuadras Si se acabarán enfrentando Veremos a ver Cómo va avanzando La historia Porque todo esto Es lore del propio juego Y la verdad Que tiene una pinta Bastante bastante guay Siempre he pensado Que los vídeos Que hace Ubisoft Este caso En este sentido Son una completa locura Y la verdad Que se pueden hacer Una historia Muy pero que muy guapa Así que nada gente Espero que os haya gustado Este vídeo Like, suscripción Se agradece La verdad que estoy Bastante bastante contento Por todo lo que se viene Y nada Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Dejadme aquí abajo En los comentarios Qué os ha parecido Esto no sé Por qué lo he puesto La verdad Esto no sé Por la puntísima cara Perdonar Y nada Espero que os haya gustado El vídeo Like, suscripción Se agradece muchísimo Y nos vemos En la próxima Dejadme aquí abajo En los comentarios Qué os ha parecido Chao, chao Adiós